... Escritores olvidados de España y América... ...que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor honra y gloria de Dios. ...sencillas y breves biografías... ...que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... ...con el deseo de que un buen día... ...por más de un millón de razones... ...Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados... ...que sus ideas y fe compartieron... ...algunos por ellas murieron... ...injustamente juzgados... ...quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario... ...sus nombres aquí recordar... ...y un homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido. Desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones. Escritores olvidados... ...de España... ...y América. Por Gavino Fernández Campos... ...escritor... ...e historiador... ...director del Centro de Estudios... ...para la Reforma... ...y coordinador... ...de Ágave. Hoy... ...vamos a recordar... ...a Catalina... ...Fridner... ...Brown. Ahora... ...María pone... ...su voz... ...a dos... ...poemas... ...de Catalina... ...ven... ...mayo... ...y al conejito. Ven mayo. Ven mayo... ...mes querido. Volando... ...ven acá... ...la senda... ...junto al río... ...de flores... ...llénala. Quisiéramos los niños... ...salir a pasear... ...por montes y caminos andar... ...correr... ...saltar... ...ven... ...cubre los arbustos... ...de hojas y de flores... ...tráenos los pajaritos... ...a todos... ...llámalos. Que vuelvan golondrinas... ...y ruseñores mil... ...ven mayo... ...mes florido... ...no tardes en venir. ...el conejito... ...el conejito... ...tarde de paseo fui... ...las lechugas y la col... ...que si no disparo... ...plín... ...corre... ...corre conejín. En... ...no... 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 En obras publicadas posteriormente a su muerte donde se recopilan varios de estos trabajos, como es el caso del Cancionero del Porvenir, que se publicó en el 2001 por el Consejo Evangélico de Madrid y la Fundación Federico Frines y el apoyo financiero de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, y encontramos varios de los poemas. Voy a leeros los títulos porque son expresivos de los temas que tocó en ellos. La Luna y las Estrellas, Duérmete, Belmayo, El Cuclillo, Canto de la Rana, El Conejito, O Valles o Montañas, El Cazador, Mancha de los Estudiantes, Canto del Molinero y Por los Bosques y Campiñas. Vais a tener un descanso de mi voz porque una de las locutoras de Radio Luz a las Naciones leerá para vosotros algunos de estos poemas que he citado. Estos poemas, ya que aparecen en lo que era El Cancionero del Colegio, El Porvenir, están acompañados de música. Y es verdad, para mi conocimiento bastante limitado, es cierto, de los compositores, hay que mencionar también que entre muchos para mí desconocidos, encuentro a creadores clásicos como Mozart o Meldenson. Debemos la primera impresión de este cancionero, ahora recientemente recuperado con los datos editoriales que ya he dado, a un sacerdote Sebastián Cruellas, natural de Huesca, que falleció en Madrid, y que en él firmó 21 de las letras a las que puso música y que están acompañadas por 11 de Catalina, otras de su padre y hermano Jorge, además de poemas correspondientes a Carlos Araujo, un escritor que nos encontrarámos si seguimos caminando en este acercamiento y recorrido por los escritores españoles olvidados, a Carlos Araujo, repito, Federico Larrañaga, a la poetisa cubana Gertrudis Gómez Avellaneda, y a otros que aparecen sólo con sus iniciales. Para conocer mejor la colaboración de nuestra poetisa, que ya habéis escuchado en algunas de sus contribuciones antes anunciadas, ahora va a recitarnos O Valles o Montañas, que es precisamente el poema ilustrado con la música de Meldos. O Valles o Montañas, Al despertar el día con gloria y esplendor, las aves que dormían despiertan enredor. Disípese cualquier sombra, lo que antes te afligió, renuévese tu alma al renacer el sol. Un pensamiento hermoso ocultas en tu ser, mi alma silenciosa de ti quiere aprender. Mil voces suavemente hablan al corazón, de anhelos gigantescos y noble aspiración. De ti debo alejarme dejando atrás mi hogar, por nuevos derroteros, belleza y vida hallar. Mas cuando, solitario, de ti me acuerdo yo, sentirse a fuerte y joven mi viejo corazón. Otra función que le vincula a la literatura y que naturalmente justifica que nos ocupemos de ella, es que además de autora original, como decimos en cuentos y poemas y artículos, le debemos traducciones al castellano. Las que yo conozco son todas desde el alemán de escritos originales de su padre, Federico Fritner. Un andariego incansable por España, la España peninsular y también las Islas Canarias, aunque en la recopilación conocida como Memorias de la familia Fritner. Textos editados, originales, preparada por Ana Rodríguez Domingo y publicada en Barcelona en 1997, una obra que alcanza las 668 páginas, Federico Fritner protagonizó una serie de hechos que narró en su diario y en sus informes y que para que conozcamos un poco la geografía y los temas que le ocuparon en esta tarea inmensa, literaria, voy ahora a anunciaros los temas. Todos estos, en ese libro citado, aparecen en versión castellana por el trabajo traductor desde el original alemán de Catalina Fritner Brown. Así, estos textos aluden al primer trabajo como maestro de su padre en Alemania, luego del primer viaje que desde Alemania hace a Madrid. Él, Federico Fritner, estuvo durante muchos años como pastor de la iglesia evangélica en la calle Calatrava y hay un informe de su trabajo allí. Era inevitable porque una y mil iniciativas de don Federico fue interesarse por mejorar la situación de los niños y de los jóvenes. Por eso, el capítulo dedicado a la preocupación de la juventud también lo traduce ella. La larga edificación y dificultosa edificación por trabas legales del ayuntamiento, por el fanatismo e intervención clerical, aparece cuando ella escribe sobre el porvenir. Su interés por congregaciones en muchos lugares, desde Asturias, Besullo, a Granada, a Campo de Cristana, a Camuñas, a Valladolid y otros puntos, aparece en el capítulo Dios no carece de recursos. Otro asunto es la preocupación también de su progenitor por el conocimiento de las Escrituras y, en extenso, su ingente y valiosa actividad literaria y un desafío para todos los que nos identificamos con Jesús, el que anduvo haciendo bienes y es el capítulo donde cuenta varias iniciativas de su padre y sus colaboradores en el capítulo Hagamos Bien a Todos, Camuñas, Besullo, la tolerancia religiosa en España, la preocupación por todas las iglesias y algo más íntimo y familiar el capítulo de nuestro padre de viaje y en casa. La última expresión que hemos usado y que ahora completamos de esta activa española, escritora y olvidada es y canalla roja. Uno de los episodios vividos por la familia Friedner durante nuestra guerra civil fue narrado por su sobrina el Friede Friedner, testigo ocular como Catalina en su diario durante esta narración está escrita el sábado 25 de julio de 1936 iniciada la triste contienda de la guerra civil. dice es muy lacónica esta nieta de don Federico escribiendo reunión en la embajada alemana con 600 alemanes la embajada alemana había convocado a todos los alemanes que vivían en Madrid para darnos una orden de Hitler debíamos marcharnos del Madrid rojo de allí de esa reunión en la embajada fuimos al colegio el porvenir y nos reunimos la familia estábamos presentes 13 miembros de la familia la respuesta fue unánime nos quedamos será contradiciendo la orden de Hitler sí pero debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres debíamos seguir ayudando aquí a través de los colegios y las iglesias y no nos fuimos tres años después nuestra singular cronista siguió escribiendo exactamente el lunes 24 de abril de 1939 por la tarde vamos a la embajada alemana y salimos sanos y salvos de sus garras todos los alemanes que nos habíamos quedado en Madrid durante la guerra teníamos que presentarnos en la embajada alemana debíamos ser purificados porque en aquel momento éramos considerados rojos habíamos desobedecido una orden de Hitler y eso no era algo que la Gestapo olvidara fácilmente primero pasó Teodoro al despacho del señor Vitte y tuvo ciertas dificultades después pasó Silfrido que también pasó las suyas cuando le tocó el turno a mi tía Catalina que era la bondad en persona el agente de la Gestapo le dijo al oír su nombre ¿Catarina Flindler? ¿Entonces usted también pertenece a la canalla roja? Escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios gi 14 no ni lo